Muy buenas noches, bueno, vinieron al teatro, pero este es el arranque de una temporada de artes escénicas que llevamos a cabo el Instituto Sinolencia de Cultura, cuyo jefe del despacho de la Dirección General nos acompaña esta noche, que es el licenciado Trinidad Peñuelas, a quien les pido un saludo a través de sus aplausos. En alianza con la Sociedad Artística Sinolencia, como saben, yo estoy en la dirección y como miembro del Consejo nos acompaña el doctor Héctor Muñoz. También está aquí Jorge Escalante, todos ustedes que son muy importantes para este programa, aunque no estén aquí arriba, y entre el público, algunos de nuestros patrocinadores, a quienes quisiera en esta oportunidad darles las gracias por el apoyo que nos brindan. Me refiero en especial y muy particularmente a COPE, de cuya empresa nosotros tenemos la confianza y el apoyo desde hace 15 años. El 19 de febrero pasado cumplimos 15 años de que firmamos esta alianza de cooperación que ha dado muchos eventos y un público cada vez de más calidad y exigente como muchos de ustedes. Además de COPE, agradecemos el apoyo y patrocinio de Instituto Senda, de LG, de Petaza, de Maús, de Azteca Culiacán, de Dream Project, de La Cantera, y el apoyo especial que nos da el Ayuntamiento de Culiacán, el Café Miró, y otros espacios como ellos en los que podemos promover. Quisiera cederle la palabra al doctor Héctor Muñoz, quien les hablará en nombre de la SAS. Yo les cedo la palabra al doctor Trinidad Finlay. Pues de una vez. Preséntate. Muy bien. Héctor viene un poco cansado este día de hablar, pero me parece muy generoso. Nada más recordarles, este es el primer evento, es una temporada a la que se puede asistir adquiriendo un carnet. Es siempre importante hacer esta promoción con ustedes y que nos apoyen a difundirlo, puesto que es muy importante porque con ello se cubren los eventos. Además, el apoyo que del Instituto, que es muy valioso, y las empresas. Mañana tenemos otra función de cuentas muertas con un elenco que la verdad es la primera vez que se reúna. Funciona muy bien, ahorita lo van a ver. El viernes y sábado tenemos el segundo evento. Es una obra de teatro que viene en gira. Es una producción del Teatro Español de Madrid con varios institutos de cultura de América, como son el Instituto Nacional de Bellas Artes y varias instituciones. Y eso habla de una gran producción, ya la van a ver. Vienen actores de primera de países como Argentina, Colombia y de aquí de México, por supuesto, de España. Esto es el próximo viernes 14 y el sábado 15. Posteriormente, tres conciertos en diferentes géneros. Ustedes ya conocen el programa. Y esto sobre todo lo digo para aquellos que vinieron esta noche con un boleto. Todavía pueden adquirir su carnet. Les cedo la palabra al licenciado Pineda Peñuelos para un mensaje de inauguración. Muchas gracias, Geno. Muy contentos de estar aquí. Breve, totalmente, porque ya estamos desesperados por admirar la gran actuación de estos grandes actores que nos van a acompañar esta noche. El saludo cordial, afectuoso de nuestro señor gobernador para todos ustedes. Sin duda, la alianza SAS y sí, es un esfuerzo donde confluyen las actividades y el proyecto gubernamental de nuestro señor gobernador. Estamos muy contentos de apoyar acciones como estas. Estamos muy contentos de participar con todo el equipo de SAS. Y sin más, con el permiso de mis compañeros, es un honor para mí, con la representación del señor gobernador, declarar formalmente inaugurada la temporada primavera-verano SAS y SIC. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias! 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 en Soho y yo pienso, no tienen ni idea, el mejor helado del mundo está aquí en Cincinnati. Todos se pueden morir sin haber probado este helado, no se lo merecen, simplemente no se lo merecen. Mamá no me dijo que ibas a venir. No, no quería sorprenderla. Bueno, en realidad me sorprendí a mí mismo porque yo no. Ella no sabía. Yo no sabía hasta que me subí al avión. A ver, me... De verdad, ¿eso fue lo que pasó? Salí de mi edificio, de mi oficina y dije, al carajo, me largo a Cincinnati y cuando me di cuenta ya estaba en el avión porque no tenía razón. Ese maldito lugar, ese lugar está jodido. Eh, oye, por favor, no no grites. Papá está dormido. Si se despierta, no. Pensé que ya no tomaba dólar. Ah, bueno, es que tenía muchísimo dolor, así que algo se tomó. ¿Y qué tan alta es la dosis? Porque el dólar que está bien, pero si tiene tanto dolor, debieron de haberle dado otra amadora. No sé qué se toma. Esa cosa es muy fuerte, te hace vomitar. Es como la heroína. Seguramente le darán morfina. ¿Ya le dieron morfina? Eh, no sé qué le dan. ¿Y qué es que el dolor es tan intenso? Debieron de haberle dado algo bueno. No, no sé qué le dan. Este es el mejor helado del mundo, ¿sabes? Me bajé del avión y dije, tengo que comprar helado. Sí, en serio. Tengo hambre. Tanta hambre. Es como hambre animal. Podría comerme un jabalí curdo, pero sabes qué hora es, ¿verdad? Sí, ya pasan de las dosis. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, estoy en el estacionamiento de los helados, ¿no? Y el lugar cerrado. ¡Cerrado! Es como la tierra prometida. Ahí está. Y puedes ver las luces aún encendidas. Y un güey trapeando el piso. Y yo así de... ¡Alguien ahí no puede ayudarme! Yo tocándole la puerta, ¿no? Ya voy de... ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate de aquí! Y yo, no, 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 ven a salvarme. Yo ya realmente golpeando la puerta. ¿Golpeando la puerta? Y convence a gritar educadamente, pero firme. ¡Tienes que me la arrejo! ¡Tienes que me darme al lado! Y yo voy a decirle, le voy a llamar a la policía, ¿eh? Le voy a llamar a la policía. Y yo, no, no le abres a la policía. ¡No le abres a la policía! ¡Ja, ja, ja, ja! Fue irreal. ¿Le abres a la policía? No. No, me vendió el helado. ¿Cómo crees que conseguí todo eso? Abrió la puerta y me lo vendió. ¡Qué amable de su parte! ¡Le di mil dólares! Te lo diría que fue un gran favor. Amos quedamos satisfechos, lo cual no siempre ocurre. ¡Le pagaste mil dólares de helado! ¡Eso dice! ¿Sabes? Este está muy bueno, pero tengo que confesar que me gusta más el de frambuesa negra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¿Y Jenny? ¿Y Jenny sabe que estás aquí? No, no, en realidad no lo sabe. ¿Pasó algo? ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Porque la maté o algo así? ¿La mataste? La maté. ¡No, no! ¡Ay, cómo crees! ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Pues porque me haces preguntas tontas. ¡Ay! Que me quedas viendo como si la hubiera matado. Tal vez quisiera matarla, pero no. Ella está bien. Mi esposa es genial. Ella sabe cuidarse. Es hermosa. Es fantástica. Eres una idiota. ¿Se pelearon o algo? Sí. O algo. ¡Ey! ¡Caramelo! Esta era tu droga, ¿no? ¡Caramelo! 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 ¡Ay, caramelo! ¡Bajar de peso! ¡Ay, tú no necesitas bajar de peso! Bueno, me gustaría bajar de peso. ¡Ah! ¿Poco quiere ser como todas esas placas que parecen deprimidas? ¡La gente en provincia es feliz! ¡Claro que no! ¡Somos miserables! ¡Ay, la gente aquí es pacífica y feliz! ¡La gente aquí es estúpida y maldita! ¡Ay! El güey de los helados, no, no. Él estaba bastante contento. Pues sí, porque le diste mil dólares. ¡Ese güey se va a sentir víos por varios días! ¡A ver! Cuéntame, entonces lo que pasó es que tú le diste mil dólares, los cuales él se embolsó y luego dejó que te llevaras todo el helado que quisiste. El Mercado Libre es algo maravilloso. ¡No, no, no! ¡Eso no es Mercado Libre, es el robo! ¡Ah, yo pagué! ¡Pero no el a Dos Grom! ¡Ellos nunca lo sabrán! ¿Qué? ¿Eso no hace correcto? Te sorprenderías. No, ¿sabes qué pienso? Que todo esto es inmoral. Eso es lo que yo pienso. ¡Ay, ya, ya! A ver, ¿inmoral por qué? ¿Por qué? Porque le pagaste un pivo para que sea corrupto. ¿Corrupto? ¡Sí! ¡Le di mil dólares! ¿Tú sabes cuánto le paga el a Dos Grom por tapear los pisos a las once y media de la noche? Bueno, no mucho, estoy segura. ¡Yo también estoy seguro! A lo mejor tiene como tres o cuatro trabajos para poder pagar la renta. Tiene esposa, tiene hijos. De la nada alguien le da mil dólares. Esto es un buen día para él. ¿Soy su héroe? ¿Por qué le hiciste que aceptara un soborno? Lo sobornaste para que robara por ti. ¿Sabes qué? Tienes razón. Claro. Sí te ves infeliz. Exacto. No, yo no soy infeliz, ¿ok? Ay, eso dices, pero te ves bastante infeliz. Ya, Jaime, ¿qué haces aquí? ¿Aquí vivo? Mamá y papá viven aquí. ¿Y tú también, verdad? Sí, sí, aquí vivo, por ahora, aquí vivo. Ya, Jaime, ¿qué haces aquí? Aquí crecí. ¿Y? Eso significa que siempre será mi hogar, ¿ok? ¿Le has comentado esto a mamá y papá? Porque estoy segura que se asustarían de oírlo. Yo no creo, fíjate. Soy su hijo y vine a casa. Eso los pondrá contentos. No creo que les interese a que vine, pero estarán contentos. Créeme. Ese no es el de caramelo, es este. ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, ya, ya, ya! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, dámela! ¿Lo ves? ¿No estás contenta? No, 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 Sara. Él no... No. Pues él no... No, 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 no. No, yo no sé... No, Sara, Sara. No sé... No, Sara. Pues que no sé... Sara, escúchame. ¡Sara, ya, te estoy diciendo que... No te estoy gritando, ¿sí? Sí, estás gritando. Estoy tratando de decirte que no sé... Mira, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ¿sí, Sara? Luego te llamo. ¡Ay, la odio! Bueno, ustedes nunca se llevaron bien. Porque es una perra, mamá. Podría ser más amable con tu hermana. Bueno, ¿por qué no le pides a ella que sea más amable conmigo? Porque no estoy hablando con ti, estoy hablando contigo. ¿Y alguna vez se lo has dicho, mami? No, en serio, mamá. ¿Alguna vez le has dicho, oye, Sarita, hijita linda, tal vez podrías dejar de ser tan adona con tu hermana Lorena y tal vez de vez en cuando podrías ser un poquito más amable? Bueno, pues además deberías ser más amables, ¿eh? Ella debería ser más amable conmigo. Tú deberías ser más amable ahorita. Yo no quiero ser más amable. Bueno, y entonces, ¿por qué le llamaste? ¡Ay, porque tú me lo pediste! ¡Ay, por Dios, tranquiliza! ¿Te vas a despertar a tu padre? ¡Ay, ya casi no duerme! ¡Necesito descansar! Está inconsciente, mamá. ¡Esas pastillas lo noquean! No tienes que decirme, estoy perfectamente consciente de cuánto medicamento toma. Sí, perdón, perdón, mami, así es. Así que yo no tengo que decirte nada a ti, tú no tienes que decirme nada a mí. Mira, simplemente pienso que es un error tomarte todo eso. ¿Sabes que ya lo tomas todo el tiempo? Sí, porque todo el tiempo tiene muchísimo dolor, mamá. No se puede respirar con esas cosas, Lorena. Y no estoy hablando del costo ni de las cuentas, no. Ha tenido neumonía dos veces este año. No se puede respirar con eso. Se acumula en los pulmones. Y no estoy hablando de las cuentas. No, mami, es que nadie piensa que estás hablando de las cuentas. No, mi hijita, mira, es que no se trata de eso, se trata de respirar. Ay, debería aprender a vivir con el dolor. El dolor es bueno para uno. No, mamá, no, 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 el dolor no es bueno para uno. Ese es un mito católico. Es mejor que no poder respirar, niña. Tiene cálculos renales, mamá. Son terribles, dolen mucho. Mira, a ver con el doctor. ¿Sabes qué dice? Ah. Que el dolor es verdaderamente insoportable. Entonces tú no puedes pedirle a papá que no se tome esas cosas mientras que está pasando cálculo por el riñón. A ver, niña, pero de la reafonía, Lorena. Oh, hablamos insuficiencia renal. Pues sí, pero tomar tanto analgésico no va a evitar que le falle los riñones. No, no, pero no le va a doler, ¿sí? Mamá, ya, todo el mundo sabe que la insuficiencia renal es lo peor. No, chiquita, morirse es lo peor. ¿Sabes con quién deberías hablar de todo esto? Con Jaime. Anoche en Jaime parecía tener mucho conocimiento sobre analgésico. Y que le dijo que no está bien tomar tanto, ¿verdad? No, dirás que no, ¿eh? Al parecer esa no es su postura. ¿Qué dijo? Ah, simplemente parecía estar muy informado. ¿Y qué, llegó así nomás de la nada? Sí, ya te dije que así fue, que entró por esa puerta con una bolsa enorme de helado y parecía un poquito alterado, ¿eh? Bueno, siempre fue muy nervioso. Pues más nervioso de lo habitual, mamá. ¿Por qué, Lorena? ¿Qué hacía? Ay, comía mucho helado y decía cosas raras. ¿Qué cosas raras? Ay, no sé, mamá, muchas cosas. Ya sabes cómo es intenso. Hacía muchas observaciones acerca del mundo y así, bueno. Siempre fue muy inteligente desde chiquito. Muy simplemente brillante. ¿Tú nunca fuiste brillante? Pero sí, sí, te esforzaste mucho. Sí, ma, qué linda, gracias. No, ya, estoy consciente, mamá. Oye, ¿y qué? ¿Qué está Jenny? No, 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 Jenny no vino. ¿Y por qué no? No sé, no le pregunté. ¿Y por qué no le preguntaste? Ay, ma, ¿por qué no? Porque Jenny no me cae bien, ¿ok? Porque él siempre me ha parecido mucho más simpático cuando ella no está. Bueno, a ti no te cae bien nadie, oye. A ti tampoco te cae en Jenny, mamá, no cae bien. No me cae mal, chiquita, nada más pienso que es muy fría. Bueno, y eso sí, me preocupa que no crea en nada. Si Jaime tampoco cree en nada. Ya, 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 ya me lo ha dicho. Ya quítate de ahí. Sí, ya, ay, ma, a mí no me eches la culpa. Si yo no tengo ningún problema con Dios, yo sí creo en Dios. Oh, sí, pero no vas a la iglesia, ¿eh? Creo en Dios y no creo en la iglesia. Mucha gente tiene esa postura. Ya, ya, lo sé, sí, la gente que se hace mesa. ¿En serio quieres tocar ese tema ahorita? Bueno, que Lorena, hay un mejor momento. Sí, sí, después de desayunar sería mucho mejor momento. Mira, mi hijita, cuando yo era niña, iba a la iglesia seis meses por semana. Por supuesto, los domingos. Y donde digo que está bien, que está bien, vamos. Es la parte de la escuela. Ay, los días antes íbamos a la iglesia todas las tardes. No, no, no era fácil, déjame decírselo, ¿eh? Horas enteras de rodillas. Y el incienso. Muchos niños se desmayaban, caían así. Eso no suena muy divertido, ma. Ay, no, mi hijita, no, no era divertido. Entonces, ¿por qué habría de querer ir? Si no querías que tenía que ir. Bueno, sí, pero ya no tengo que ir. No, sí, déjame que esa es la postura que tu generación prefieres tomar. No, 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 ya, mami, en serio, ¿cómo llegamos a este tema, eh? Todavía estoy dormida. Mira, anoche me quedé despierta hasta muy tarde hablando con Jaime y tragando helado. Y todavía sigo pensando lo bien que iba con mi dieta hasta que me zampeé un litro de helado completo a medianoche y lo arreglé todo. Eso es en realidad lo que estoy pensando. Eso es lo que pensamos. La religión puede ser reconfortante, hija. Gracias.